Don't leave me all by myself Lord, don't leave me all by myself Lord, don't leave me Acá estamos bien tranqui, gracias a Dios Preparándome para ir a trabajar Recién terminamos de almorzar, así que vamos a arrancar nuestro día laboral en cualquier momento Me llamaron de Salta, de Tucumán, de Jujuy, Corrientes, Chaco, Formosa, de Misiones La verdad, sí, te digo, toda la gente de muchas provincias en la cual estoy agradecido por que les haya gustado Y bueno, por la buena onda que me tiraron, ¿no? Así que muy contento, muy contento y agradecido también a ustedes Sí, quedan muchos sueños de cantar en lugares que por ahí nunca habría cantado Qué sé yo, de tocar en algún lugar donde por ahí yo nunca quería haber estado como artista Sino que estuve como espectador También me gustaría cantar con uno de los que yo admiro De la movida tropical, que es Daniel Cardoso Que me encantaría tocar con él Estamos yendo para Quilmes En este momento estamos cerquita de Ruta 2 Así que bueno, en un ratito van a ver cómo Cómo estamos cantando sobre la Peternal Rivadavia Ya estamos en Quilmes trabajando Arrancamos Arrancamos la jornada y bueno Este es, como quien dice, mi trabajo Esta es mi oficina Al aire libre Y mostrándole a la gente un poquito de lo que sabemos hacer Siempre poniéndole el corazón a la música Demostrando lo poquito que sabemos hacer Y bueno, la gente nos retribuye con su pequeña colaboración Con Dani ya tenemos la suerte de compartir escenario Como te decía anteriormente En la cual, bueno, ya como te decía Se vienen los 20 años de la música con él Que no es poco 20 años es, para un artista, muchas cosas muy buenas Y bueno, sería muy bueno estar en ese momento tan especial para él Acompañándolo arriba de semejante escenario Como es el escenario de Luna Park Gracias a la gente A la gente que está detrás del televisor Perdón, frente al televisor Y a la gente que está, como siempre Conmigo en la peatonal Rivadavia De Quilmes Y sale una canción Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón ¿Dónde están esos aplausos? A la gente de Mendoza Hemos estado con vos, hemos acompañado A toda la gente que va siempre por la peatonal Rivadavia y en Quilmes Muchísimas gracias por colaborar siempre con nuestro amigo Darío Sos fan de Cardoso, ¿no? Y canta Un poquito de retorno le vamos a pedir al sonista maestro por favor Ya lo estamos mañando al aire Sí, la verdad que muy contento Sí, porque siempre canto con Dani Sí Hemos estado en diversión de Quilmes Hemos estado en varios lugares juntos Y la verdad que la generosidad que tiene como artista Y como persona es La verdad que es muy linda Y bueno, la verdad que siempre canto temas de él Inclusive cuando fui a Salta había temas de Daniel Que no lo conocían a gente Sí Y le re gustó Y entonces está muy bueno que Que por lo menos a través mío Que no Que hay gente que por ahí Mucho de Daniel Cardoso no se escucha en Salta A través mío por lo menos le Le llevo un poquito de la música que él hace, ¿no? Que la verdad que está muy bueno Estuvimos charlando con Adrián y Pablo Vamos a ver si en la semana nos podemos comunicar Esta semana con Daniel Cardoso Para ver si se pueden juntar algún día Para ver si se pueden encontrar y cantar juntos A mí sale que no lo puedo ni ver Pero lo voy a acariciar No seas malo, como te quiero Como te quiero ¿Está la tribuna preparada para escucharlo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaría, no? ¿Cantar con Daniel Cardoso o no? Me encantaría, estaría buenísimo ¿Sí? Y si lo está viendo ¿Cómo está esa guitarrita? Por fin ¿Qué vas a cantar? Por fin me la enchufó a la gente el sonido ¡Un aplauso! ¿Qué vas a cantar? Vamos a cantar Silano del Amor Dale, te presento Señoras y señores Para ustedes Canta el señor Darío Camaño Para los fanáticos del traidor que están ahí Para los fanáticos de la liga Para todos los chicos de la tribuna Gracias Para mi suegra Feliz cumpleaños Hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Lo sé porque es amigo Y ha buscado mi abrigo Para hablarme de ti ¡Qué ironía pensaré! ¡Groso! Que al hablar de su amor Me convertí en testigo Y a la vez encupido Del amor de los pobres ¡Arriba las palmitas! ¿Cómo dice? ¡Vamos! Y yo Sirano por cobarde en el amor ¡Vamos! Viendo en el camino del dolor Me muero en esas ganas De tenerte ¡Vamos! Yo Sirano en sufrimiento Te amaré Y viendo y ocultando Tú querés Muriendo sin sabértelo Decir ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerte el aplauso Un aplauso maestro ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bien fuerte! ¡Se encuentra con su ídolo! ¿Canta con su ídolo? Gracias Dani querido Gracias por estar acá Con nosotros Y cumpliéndole Este sueño A Darío Un gran cantante callejero Darío Un pibe que ¿Cómo es? Un día estaba caminando por la peatonal En Quilmes Y no me voy a olvidar nunca El día que lo conocí fue ese Cuando estaba cantando esta canción Tan bonita Y la gente me empujaba para que yo cantara con él Y yo quería disfrutar de lo que él cantaba Así que, nada Darío, gracias Aparte que te iban a dar la plata a vos, no a mí No Eso es lo que me encanta El humor que tiene Imaginate que un día cantó conmigo En diversión de un tema y cambió la camioneta No, 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 no seas así Mirá que vago Es una torrante, es divino ¿Estás contento? La verdad que Al mono, un abrazo grande Al mono, amigo nuestro Me encanta el jugador de fútbol Al mono, a Cacho, al Tuco, a Francisco A mi novia, a mis hermanas A mi vieja que está siempre conmigo Maestro, ¿cómo es el tema? Levanta el saludo a tu suegra, ¿estás de novio? Sí, ya hace tres años que me tiré ¡Epa! Lo vi bastante rechoncho Imaginate que la miré y quedó flechada Ahí está Ahí está mami, está mami muy emocionada Esta mami, ¿eh? Sí, no, es que siempre molesto con Daniel en casa Te lo juro ¿Te acordás hasta que dice? Cuando sorpresivamente te encontré O si no, es que aquí dice Aquel inmenso amor Y las palmas no se escuchan De aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al pango lo has echado Para mi viejo, ¿eh? ¿También? Aquel inmenso amor ¡Qué barro! ¡Qué lindo! Allí estaríamos todo el día Escuchame Dale una noticia linda No seas malo Dale una noticia linda Y no, yo O sea Más allá de haber estado acá en la tele Le agradezco a los hermanos de Antonio Y a toda la producción Pero Quería que sepas que vas a estar conmigo El 13 de abril Cantando en una par ¡No! Festejando a nuestros 20 años Sinceramente, pero Lo íbamos a ver Atrevido Sos un animal Pablo, sos un animal Sos un animal, Pablo Desubicado Sos un desubicado A Román Riquelme Que está mirando la tele, mi amigo Un cariño grande De toda la gente de Boca De River, mi gente también Dani, Dani Si Román Riquelme está mirando la tele ¿Me permitiría conocerlo algún día? ¿Seguro? Sí, como que no Porque Yo no lo puedo ver jugar Pero sí le puedo dar la mano al 10 Por supuesto ¡Qué grande! Me encanta Me divino ¿Eh? Dani Gracias, Daniel Gracias, te lo digo Te lo digo como Como artista Como compañero de escenario Pero por sobre todas las cosas Te digo por seguidor Y que sepa la gente Que detrás del artista Daniel Cardoso Hay una gran persona Muchísimas gracias Con un gran corazón Gracias Este es el público De la movida tropical Y que conoce desde hace tiempo Dani ¿Sí? Gracias por ese corazón Tan lindo que tenés Y seguramente Todo tu público Te va a estar acompañando El 13 de abril En el estadio Luna Park Muchas gracias Festejando Todos estos años Con la música Con la canción Tantas alegrías Que le ha regalado a la gente Y saludos a los músicos Daniel A Matías Julito A todos Y con Darío también Que te va a estar haciendo compañía Dale Vamos Un poquitito Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer No se escucha esa tribuna de pasión Me encantan esas palmas Vamos chicos Vamos 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 Te extraño y me despierto Al amanecer Para toda la gente de aquí Ilmese No, 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 no Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me hace su alma Y no hay 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 La gente pasa y pasa Siempre Y no hay 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 El ritmo de la vida Me parece Mal No, 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 no Era tan diferente Cuando estabas tú Vamos Como dice Si que era diferente Cuando estabas tú Como dice A ver Pasión Como dice A ver Vamos No hay Y 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 no hay Sin vivir Sintiéndote en la espera De verte Llegar Claudio Juárez Todos conmigo Un beso grande Vamos Vamos El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Una vez más Una vez más Vamos Si no te hubiera sido Sería tan Maestro Usted maestro Feliz 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 Los aplausos Bien fuerte El cantante del corazón El cantante callejero Aquí en Pasión de Sábado Gracias Pasión Gracias Nos vamos al corte chicos Pero me encantaría Que nos vayamos cantando otra Está tan lindo esto La que vos quieras Una del Dani Vamos A ver En el Luna Park 13 de abril Todos con el Dani Cardoso Luna Park Muchas gracias Ya volvemos Esta es pasión Amigos Susurro tu nombre Extraño el calor Franco Acevedo para vos Que en nuestros rincones Como mi hija Si tú no estás aquí Junto a mí No soy el niño Amo Dani Que eso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo mal Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo No tú Amo Y pienso en ti Amo Mi fórmula de amor De amor Amo Y pienso en ti Y sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Amo Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¡Gracias! Dios los bendiga Nos vemos el 13 en el Luna Chau Gracias Ah bueno Estalló la tribuna Estalló la tribuna Como va a estallar en Luna Park El 13 de abril Dani No lo dejemos con ganas No lo dejemos con ganas Si van el 13 No ¿Qué vamos a dejar con ganas? El público cuando pide El público quiere Queremos otra Exactamente Y todos queremos otra Dani Vamos Y las palmas Arriba Arriba ¿Qué vamos a dejar con ganas? 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 Malo 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 Eres malo Cuando canto contigo Y a tu lado Ser feliz Adrián Yo soñé vivir contigo Y a tu lado Ser feliz Corazón Gracias Dios los bendiga Aplausos Dios fuerte El cantante El corazón El cantante Aquí en Pasión El sábado